... Hoy se unen en este enlace matrimonial y van a formar esta unidad de tal manera que hablar de él va a ser hablar de quién? De ella ¿Y hablar de ella va a ser hablar de quién? De él Así que cuando hablan mal del esposo ¿Hablan mal de quién? De la esposa Yo, cuando esposo te acepto a ti, María Fernanda como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida Cuando el camino se haga difícil prometo permanecer junto a ti y darte algo porque juntos podemos lograr más que separarte prometo trabajar por nuestro amor y siempre hacer de ti una prioridad Te amaré por el resto de mi vida Yo, María Fernanda prometo honrarte y respetarte amarte sin reservas contigo crecer en mente y en espíritu prometo compartir tus sueños, esperanzas y metas porque estoy convencida de que juntos somos mejores que separarnos y siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!